Por más caos que usted vea, siempre puede haber más, es decir, puede incrementar. Por más lamentable que tú veas un hecho, siempre puede ser peor. Esa máxima en la vida nunca falla. Y como muestra un botón, un hecho reciente. Todos nosotros, el país, al igual que en el caso de Esmeralda Richés, al igual que en el caso, yéndonos más atrás de Emilio Peguero, al igual que en el caso de Chantal Jiménez, todo el país indignado con el caso del joven Yosser Félix del Infante, de apenas nueve años de edad. Usted no puede imaginar una tragedia más atroz. Usted no puede imaginar algo más contundente aún en el sentido de lo nefasto. Y sin embargo, sí pudo haber sido, sí pudo haber sido peor la tragedia. Porque hay un dato que apenas ya ha salido, pero que es un dato, digamos, caramba, pudo haber sido peor. El joven Sergio Luis Félix viajaba con su compañera sentimental, que era a su vez la madrastra del niño Yosser. Pero ellos no estaban solos. También había otra niña ahí que yo pudiera imaginar, pudiera suponer, porque no se ha dado el dato objetivo, pudiera presuponer de que esa niña era hija de la pareja del padre de Yosser. Bueno, esa niña, gracias a Dios, un decir, porque caramba, uno no encuentra cómo expresarlo de otra forma. Pero bueno, esa niña salió ilesa. Y cuando digo que pudo haber sido peor, me refiero a esa edad. A que lo lamentable, lo incuestionablemente lamentable, pero esta niña no le alcanzó una bala, en fin, no corrió la suerte de Yosser. Eso es para que usted siempre cuando está pensando en todas las consecuencias negativas de algo, siempre vaya hasta el extremo. Dice un refrán por ahí que alude a las intenciones de las personas, piensa mal y acertarás. Pues tenemos que extender ese refrán al ámbito de los sucesos. Todo lo que puede salir mal, tiene el potencial de salir peor aún. Esa niña pudo salvar su vida, Yosser no corrió con la misma suerte, porque aunque ver la bala, el impacto de bala en la segunda fila, nos pone a pensar otras cosas, pero ya, por cierto, vemos y no sabemos a qué se refieren, a los dos abogados que están defendiendo a las personas acusadas de estar involucradas, a los jóvenes en cuestión, que están diciendo ahora que el Ministerio Público tendrá que demostrar esas acusaciones. Bueno, yo eso, la presunción de inocencia no lo veo nada mal. Ahora, el detalle es que al menos dos de ellos han confesado y el padre de uno admite que su hijo estaba en eso. Así que es un poco difícil, por no decir imposible, que en este caso haya mucho que demostrar en oposición a él. No es como, por ejemplo, el papelazo que acaba de hacer Miguel Cruz, alias Curita, quien dijo ahora, mientras lo llevaban en los pasillos del Palacio de Justicia, perdió la compostura y dijo que teme por su vida. Que él dijo la verdad y que eso está ahí, tuvieron que contenerlo porque si lo dejan sale corriendo por ahí mismo. Ahora, en este caso, con estas confesiones, como que la cosa está clara. Y usted ver que de repente alguien diga que no es así es inducirnos a la idea de que la policía al vapor fabricó a cinco culpables. Es eso. La conclusión lógica de lo que dice ese abogado es que la policía buscó al vapor cinco culpables. Ahora bien, siempre puede salir peor. Y esa niña, junto a Yosser, en la segunda fila de asientos, es como en todos los casos anteriores y en los que vengan, es el factor que es sometido a prueba de cara a esa regla. Pero, el asunto no llegó hasta ahí. No debió ni siquiera tocar a Yosser. Pero, después del golpe, como sociedad y como seres humanos, no nos queda más que tratar de extraer aprendizajes. Tratar de extraer aprendizajes. En el caso, de Sergio Luis Félix, el aprendizaje que nos queda a nosotros, es que nunca terminamos de conocer a las personas y de que es efectivo el refrán aquel que reza de que en la confianza está el peligro. Pero, yo pudiera añadir que hay que saber o tratar, ¿no?, de poner un stop saludable a la incursión de tus amigos en tu vida privada. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego El Agarra Cuatro. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 26811315. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio Super Lotedon te recuerda que con todos los días el Agarra Cuatro tiene 25 millones para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos pero eso no es todo porque también agarrando tres gana 50 mil y con dos ganas 500 pesos atentos a las redes del Lotedon porque próximamente viene con sorpresas para el mes de las madres señores tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media pero para que sepan de qué va La Quinta Pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal vi una fotografía del vehículo CRB Honda en el cual se transportaba yo ser Félix el niño su padre la la que entiendo es la madrastra entiendo que iban en Villa Vásquez para la casa en República Dominicana de la madrastra y otro ocupante en el vehículo del cual hablaremos en otro capítulo vi la foto del impacto de bala y la misma no solo hizo cambiar mi versión de los hechos sino a su vez cambiar la versión de lo que se ha contado hasta ahora porque aún sin ver esa foto yo les decía a ustedes en un capítulo anterior que ver el lugar donde impactó ese orificio o sea donde se hizo el orificio corrijo de esa bala de disparo podía ser ilustrativo de las verdaderas intenciones de quienes atacaron yo no tengo ningún problema con desarraigarme a una versión de un comentario o un análisis es lo correcto pero la gente suele criticar eso precisamente porque no todo el mundo está dispuesto a hacer eso entiéndase abandonar una idea que había expuesto porque lo ve como algo de ego de soberbia intelectual incluso pero yo no tengo problemas con eso así como decía Paul Samuelson uno de los más grandes economistas incluyentes economistas del siglo 20 que criticaba a Hayek y al mismo Milton Friedman porque él entendía que estaban siempre encistados en una sola idea en el caso de Hayek la importancia de la política monetaria y en el caso de corrijo en el caso de Freeman la importancia de Milton Friedman la importancia de la política monetaria y en el caso de Hayek bueno pues la importancia de la microeconomía por encima de la macro pero Paul Samuelson hacía galas se decía así que él no tenía problemas con abandonar ideas expuestas sobre todo del keynesianismo que era de donde él bebía intelectualmente y al cual él criticó así mismo yo me digo cuando vi esa bala que vi que ese orificio estaba tan marcado de cara a la segunda fila de asientos yo particularmente me vi sobradamente tentado a cambiar radicalmente mi versión de los hechos oigan bien oigan esto si tuviésemos más orificios de bala en la primera fila de cara al conductor pudiésemos pensar que el orificio en la segunda línea fue casual pero usted ver esa foto y ver que los únicos o el único orificio de bala que hay es en la segunda fila da mucho que pensar y nos pone a dudar sobre la versión del tumbe sobre la versión de que el objetivo era el padre señores disparo solamente en la segunda fila a sabiendas evidentemente de que un niño no venía conduciendo y de que los niños estaban en la segunda fila de una jipeta que no tiene tres filas de asiento por qué disparar en la segunda fila y luego irse luego seguir tu camino y si hay más disparos que imagino que lo sabrá por qué ninguno en la fila del conductor ustedes saben que o han escuchado un refrán que dice confía en los hechos no en las palabras por qué bueno porque el vocablo lo aguanta todo pero los hechos son los hechos cómo es posible que tengamos sólo orificios de bala en la segunda fila de asiento y no se tenga impactos de bala en el área del conductor para mí eso sólo se puede explicar porque existía la intención de malograr algo que venía en la segunda fila y ese objetivo a sabienda de ellos era específicamente el mismo naturalmente cuando usted cree haber resuelto algo de inmediato surgen nuevas interrogantes pero eso es así en el ámbito de lo humano no existe la solución perfecta en ningún terreno digamos que yo respondí a esa pregunta o que acabo de responderla en base a esa bendita foto que vi yo me hago una pregunta que es la que usted se hace bueno pero entonces que buscaban ellos que buscaban ellos aniquilando al niño bueno yo le diría algo a usted un padre que recibe ese golpe no queda igual mental y psicológicamente mental y emocionalmente no queda siendo el mismo pudiera ser que quien orquestó esto y ahora voy a sacar de circulación en la figura de Tomasito quien orquestó esto tenía en mente un objetivo demoledor y para para él ese objetivo demoledor no era acabar con con el señor o con el joven Sergio Luis Félix no el objetivo demoledor era precisamente darle un golpe que lo marcara de por vida ahora bien aquí usted tiene que dar por sentado que esa persona no tenía calculado que tan pero tan pero tan rápido se iba a dar con los culpables y ese factor es determinante ¿por qué lo es? porque yo puedo hacer la trama yo el autor intelectual y yo puedo tener calculado a posteriori ir eliminando uno a uno a los que participaron en el hecho para que no quede rastro que llegue hacia mí pero en ningún momento yo calculé que en cuestión de horas la policía nacional iba a dar con ellos y la razón por la cual la policía nacional en cuestión de horas dio con ellos fue porque este señor contrató a novatos de ese quehacer pero no solo novatos sino de que eran fichas conocidas salvo el que vino que estaba en Estados Unidos que también era una ficha conocida pero en sentido general todos eran fichas conocidas de ese entorno eso no le permitió a él o no le habría permitido contar con el tiempo necesario para ir eliminándolos uno a uno para concretar o concretizar el crimen perfecto no fue un crimen perfecto fue un crimen chapucero una vez más la serpiente se mordió la cola una vez más la sabiduría fue contra el sabio miren a mí ese bendito orificio de bala en la segunda fila me tiene tentado a cambiar radicalmente de versión la mía y me tiene tentado a desoír la versión a las dos o tres versiones que están en el ambiente porque en ninguna se habla de que el objetivo era lamentablemente el niño pero explíquenme yo quiero que usted me explique como es posible un impacto de bala en la segunda fila y en la fila del conductor nada eso solo se puede explicar a partir de una intención el objetivo iba en la segunda fila y ellos sabían que quien iba en la segunda fila era ese niño usted obviamente es libre también de sacar sus propias conclusiones a p 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 ¡Gracias!